...presentar un proyecto legislativo que no es un punto final definitivo a esta violencia. Señor Sebastián, dos minutos. Señora Presidenta, muchas gracias a la comisaria por estar con nosotros y también quiero felicitar a la ponente autora de la pregunta porque creo que es muy pertinente. Mi presencia aquí, aunque obviamente minoritaria, demuestra que, como se ha dicho, este no es un problema que interese solo a las mujeres, sino que debe interesar a toda la sociedad. Nos alegramos mucho de esta pregunta porque, de nuevo, nos encontramos con una distancia enorme entre las palabras de la comisión y los hechos. La comunicación del 21 de noviembre del 2013 es, como se ha dicho, una muy buena comunicación. Pero no estamos viendo los pasos concretos para que se haga realidad. Echamos de menos ese calendario. La mutilación genital femenina es un crimen, un delito que debe ser perseguido allá donde se cometa. Por eso es importante que la comisión exija a los países de la Unión Europea que aún no aplican el principio de justicia universal a que lo hagan, a que persigan también a aquellos que se llevan a los jóvenes a países extracomunitarios para realizarles allí la mutilación, para que sepan que no van a quedar impunes. Y en ese sentido, la mutilación genital femenina es, por encima de todo, una mujer. ¿Para cuándo va la comisión a ponerse manos a la obra para redactar esa directiva eficaz y general contra la violencia de género que le estamos pidiendo? Pero este no es un problema únicamente legal. Solo 41 casos de mutilación genital femenina han llegado a los tribunales europeos mientras hay 500.000 víctimas y 180.000 en riesgo de serlo. Muchas de las mujeres que la sufren la asumen como una costumbre inevitable. Ni siquiera saben que es un delito y muchas otras no pueden llegar a los tribunales por las presiones de su entorno. Debemos empoderar a las mujeres para que denuncien, para que sepan que todas las instituciones europeas están a su lado. Debemos trabajar en programas educativos y de integración, porque como dicen los informes de UNICEF, la pobreza y la marginación son las claves para que esta práctica continúe en Europa. Necesitamos campañas potentes de divulgación, políticas responsables de integración de la inmigración y políticas de asilo humanitarias. Necesitamos ese enfoque holístico que este Parlamento ya pidió y ahora reitera. Muchas gracias. Gracias. Un minuto para la señora Burs. Gracias. La señora Burs. Gracias, señora Presidente. Hay decenas de miles de casos de mutilación genital femenina en el Reino Unido y ni siquiera una sola persona ha podido enjuiciar a los...